¿Estás viendo Los Poliboses? El próximo episodio... Deben 10 mil pesos. Faustina y Adelín. Tan grosero como tu padre. Hágase para allá, si no quieres que le dispare. ¡No te calles! ¡Se me van todos por esta bolsita! ¡Se queda aquí! ¡Ay, tía, siempre metiéndote conmigo, hombre! ¡Fájale lo que le decimos! ¡Allá va! Ana B. Jueves, 10 de la noche. Clásico TV. En este departamento... ...ocorren cosas muy divertidas. ¡Reventón! ¡Ay, sí! Leticia Perdigón, María Elena Saldaña y Gilda Denequen son... ...¿Pero ustedes? ¡No, no, no! ¡Sí! Las Solteras del 2. A partir del 4 de mayo, 6 de la tarde. Clásico TV. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete!